Tengan todos bienvenidos a la Bitácora del Curioso Aprendiz, la crónica cultural de letras encadenadas. Luego de la disolución del grupo de rock Los Abuelos de la Nada, Andrés Calamaro consolidaría su carrera como solista en Argentina con los discos Por Mirarte y Nadie Sale Vivo de Aquí, editados a fines de los años 80. Sin embargo, a pesar de contar con el favoritismo de la crítica en sus primeras placas, Andrés no encontraría el aval masivo del público, factor por el cual terminaría emigrando a España hacia 1990, uniéndose a Ariel Roth. Su siguiente gran paso profesional sería la formación de los Rodríguez, banda con la cual constituiría un histórico legado durante los próximos cinco años y la gestación de una serie de discos fundamentales. Para Andrés Calamaro, la experiencia española durante su primera estancia en Madrid había consolidado su figura a nivel internacional, otorgando prestigio a una auténtica maquinaria de rock hispano. Y en su lustro creativo, desde 1991 a 1996, había dejado un legado discográfico notable. Tres álbumes de estudio, Buena Suerte, Cien Documentos y Palabras Más, Palabras Menos, se sumaban a una grabación en directo, disco pirata y a dos cajas recopilatorias. Hasta luego y para no olvidar, todavía una canción de amor con letra de Joaquín Sabina y música de los Rodríguez, para el disco Palabras Más, Palabras Menos, está hecha de dudosas súplicas, dobleces morales, tina inteligencia y compradora picardía. Aquí podemos rastrear la huella seminal del fértil periodo creativo inaugurado por el cantante que abarcaría su siguiente espectro solista. Comprendiendo una segunda juventud en su carrera a partir de 1997, luego de su experiencia en Los Rodríguez. Icónica formación del rock en español, en donde Calamaro estuvo acompañado por Ariel Roth y Julián Infante en guitarra, Germán Vilela en batería, Guille Martín, Candy Caramelo y Daniel Zamora en bajo. La icónica banda hispana ha dejado como legado una serie de grandes éxitos imborrables de nuestra memoria. Canciones como Sin Documentos, Para No Olvidar, La Milonga del Marinero y el Capitán, Me Estás Atrapando Otra Vez, Mi Enfermedad, Dulce Condena, Engánchate Conmigo, Copa Rota, A Los Ojos, Canal 69 y Mi Rock Perdido Son algunas de las gemas de este ícono del rock hispano fundado en la ciudad de Madrid. Soy Maximiliano Curcio y esta fue una nueva crónica cultural de la Bitácora del Curioso Aprendiz, para una nueva emisión de Letras Encadenadas. Los saludo cordialmente y los espero en nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.